¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y yo! ¡Y yo! Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevar... Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte... Y volar... Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil, tan real Me elevas al espacio sin edad Ya como lo haces el tema Todas mis fuerzas se me van Quisiera hacerte un gran poema Y usar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y hornearte un superhéroe Y hornearte un superhéroe Y hornearte un superhéroe Todas mis fuerzas se me van Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil, tan real Me elevas al espacio sin edad Me tienes tan enamorada Todas mis poderes no son nada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mi poderes no son nada Y mi poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil, tan real Tan frágil, tan real Me siento tan normal Tan frágil, tan real Tan frágil, tan real Me elevas al espacio sin edad Tan frágil, tan real 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 Tan frágil, tan frágil 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 Tan frágil Tan frágil Tan frágil Como serpiente te arrastraste hasta mi corazón Maldito imposor ingenuamente Cayé en las garras del depredador que me deshombró Ay, hasta el cuello de sol En un contrato de mi vida tenía su plazo de escondida Ya no te daré lo que me pidas, te daré lo que mereces Me voy, si me siente adiós Tráete toditas tus mentiras, búscate otra niña con la ilusión Y encontré algo mejor Te mandaré una postal Que apenas la luz me trajo a la salida Malvado lobo Te disfrazaste de indefenso en un mal ¿Quién iba a pensar? Quiero un día que la obra no termine en trato final Sin ti seguirá Ay, harta de ti ya es sol Me dieron fuerza las caídas Y ya sanaron las heridas Ya no te daré lo que me pidas, te daré lo que mereces Me voy, sin decirte adiós Tráete toditas tus mentiras, búscate otra niña con la ilusión Y ya no te daré lo que me pidas, búscate otra niña con la ilusión Y ya sanaron las heridas Ya no te daré lo que me pidas, te daré lo que mereces Me voy, sin decirte adiós Tráete toditas tus mentiras, búscate otra niña con la ilusión Y encontré algo mejor Te mandaré una postal Que al final la luz me trajo a la salida Por fin te puedo olvidar Buenas noches Es un placer enorme para nosotros estar acá Es nuestra primera vez en el Festival de Viña Estuvimos aquí el año pasado y no había así de gente Entonces muchísimas gracias desde el fondo de nuestro corazón ¡Viña! Ojalá que esta noche sea tan especial para ustedes como ya lo es para nosotros Dices que el sofá te trata bien Aunque sea un poco frío Aunque sea un poco frío La cama no está mal Aunque no estés Lo hecho, hecho está Y la verdad Hicimos mucho daño No busco a quién culpar ¿Y a para qué? Presiento que no hay marcha atrás Sé que esta vez Sé que esta vez no hay marcha atrás A veces De que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Y eso ya es en serio Si tú te vas y yo me voy Y yo me voy Si no me ves llorar Es solo que el orgullo no me deja Me cuesta imaginar Me cuesta imaginar Que no estarás Termino de empacar Sintiendo que No queda otra salida Te dejo el tosado Y no se ve Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas De que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas Y yo me voy Y eso ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy No piense que en el cuero Si quieres Llévate el Picasso Que al cabo es una imitación Y dime ¿Quién se quedó con Los besos de este amor? Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Y yo me voy ¿Quién se quedó el perro? ¿Quién se quedó el perro? Y yo me voy Ahí ¡Arriba, vida! Así se quita el frío rico Un segundo en esa vida puede cambiar tu rumbo Cortar tus alas para lentamente bajar tu mundo Mandar ese disfraz que para nada te va al rindo Perder el miedo para nuevamente tratar y punto Nunca es tarde para comenzar No tengas miedo de volver a amar Lo que quiero es un amor Que sepa que no soy amor en escalón Con dignidad y convicción quiero un amor Que sepa lo que soy Que tengo corazón en cañas y pudo Esto es lo que soy Los corazones tontos nunca podré llegar al cielo Te quiero En escalón con dignidad y convicción Quiero un amor que sepa lo que soy Que tengo corazón en cañas y pudo Esto es lo que soy Que tengo corazón en cañas y pudo Mijito rico Mijito rico Lo que quiero es un amor Lo que quiero es un amor Que sepa lo que soy Que tengo corazón en cañas y pudo 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 Y pudo Migrarade Uhhh Tete 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 Áappa Uhhh Tete Si se sabe, canten bien fuerte esta canción Me perdí buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada ¿Cómo dice Jessy? Me quedé sin moviliento Y sin saber cómo me regresa Y lleno de remordimiento Dejándote detrás fingí ser alguien más Y llorar y llorar No sirve de nada, hará que te perdí Te quiero recuperar Ven, salve, despiértame Rescáltame del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navegar en un mar sin fantasmas Y la luz de tu amor me regrese a brillar Juro que es verdad, no miento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr mi alma reparar y llorar Y llorar y llorar Y silencio por ti Te quiero recuperar Ven sólame, despiértame, rescátame Del sufrimiento Y llorar y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Te quiero recuperar Oh, 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 oh Llorar y llorar Tal vez vienen con alguien que le quieran dedicar una canción Pero aparte sé que nos están viendo en muchísimos países, entonces pueden mandar un mensajito a esa persona especial Al menos les puedo decir que nosotros ya nos enamoramos de Viña Esto dice así No puedo imaginar pero no sé cómo se siente Que el mundo se detenga cuando acaricia mi piel Que las manos del reloj no giren si no está presente Dicen que es tan suave y dulce que oye como ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos porque de mí se esconderá ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar Entregarlo todo Quiero que mi corazón Intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar Te quiero encontrar Y me quiero enamorar No quiero imaginar, quiero saber cómo se siente Que un beso me desnude Que un beso me desnude El alma me hormigue en los pies Que sus brazos se me abrigo en los días de diciembre Y en los días de verano juntos ver el sol nace ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos porque de mí se esconderá ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar Entregarlo todo Quiero que mi corazón Intercambie su lugar Con el de alguien especial Te quiero despertar Te quiero encontrar Y me quiero enamorar Quiero amar y sin pensar Entregarlo todo Quiero que mi corazón Intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar Sin pensar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Gracias Se respira una energía muy linda aquí, se los tengo que confesar Y me encantaría que toda la gente que nos está viendo a través de sus pantallas pudiera sentir lo que se siente aquí arriba Ojalá que lo sientan hasta allá también Hace un par de meses pedimos a un ser querido, nuestro padre Y yo me acuerdo que nuestro papá siempre decía que se imaginaba el día en que estuviéramos en Viña Y yo sé que aunque no está aquí con nosotros, nos está viendo desde allá arriba que estamos tocando en Viña Y le vamos a dedicar esta canción a él y a nuestra mamita que nos está viendo ahí en la casita que todavía no la tenemos Y a todos aquellos que han perdido a una persona We feel you, brothers I love you Eres el regalo que nunca pedí La porción de cielo que no me merecí Todos mis anhelos han cumplido en ti Y no quiero perderte, no lo quiero así Te dejé y tan sola me sentí sin ti Y no quiero de nuevo estar así Tómame en tus brazos, soy parte de ti Soy parte de ti Eres mi sol Eres mi sol Luz, calor y vida para mí Eres tú Mi sol Estrella que mi vida sustentó Eres tú Mi sol Lo que quiero ahora es perderme en ti Y ser envuelta en todo lo que eres tú Y ser envuelta en todo lo que eres tú Te dejé y tan solo me sentí sin ti Y no quiero de nuevo estar así, así Tómame en tus brazos, soy parte de ti Soy parte de ti Eres mi sol Estrella que a mi vida sustentó Eres tú, mi sol No es calor y vida para mí Eres tú, mi sol Eres el regalo que nunca te di La porción de cielo que no merecí Cantan increíble ¡Gracias! 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 La quinta está hablando Estamos todos atentos escuchando El aplauso de Viña del Mar Que es esta noche para Jessy y Joy Dos artistas, dos hermanos que cantan y encantan al mundo Y hoy lo hacen por primera vez aquí en la Quinta Vergara Antorcha de plata para Jessy Y Joy Está clarísimo Lo dicen con más fuerza que nunca Porque en Viña del Mar hay antorcha de oro para Jessy y Joy Mamita, esta va por ti mamá Y la siguiente por todos los fanáticos y las fanáticas que esperan más música de Jessy y Joy A darle que la noche es joven Duele no tenerte cerca Duele no escuchar tu voz Duele respirar tu ausencia pero Duele más decirte a Dios Duele como muerte lenta La memoria de los dos La sangre hervía por mis venas pero Hoy se seca sin tu amor Hoy se seca sin tu amor Si me dices no Si me dices no yo me aparto en vos Prefiero decirte a Dios Duele no tenerte cerca Duele no tenerte cerca Duele no escuchar tu voz Duele respirar tu ausencia pero Duele más decirte a Dios Duele no escuchar tu voz Duele como muerte lenta Duele como muerte lenta Duele como muerte lenta Duele como muerte lenta La memoria de los dos La sangre hervía por mis venas pero Hoy se seca sin tu amor Miseria, viví rodeado de la melancolía En esperar de ti, de ti, de ti nadie más Si me llamas voy a tu lado solo Todo por sentir, pide tu corazón Si me dices no, yo me parto en dos Prefiero decirte adiós, a tu lado soy Todo por sentir, pide tu corazón Si me dices no, yo me parto en dos Prefiero decirte adiós Todo por sentir, pide tu corazón Si me dices no, yo me parto en dos Prefiero decirte adiós Quisiera aprovechar este momento Para que mandemos muchísimo amor a toda Latinoamérica Iberoamérica, que mandemos amor al mundo Que mandemos amor a Venezuela Y les pido que nos unamos en esta voz cantando Mandando amor al mundo No los escucho Que se escucha rugir el monstruo Vamos a hacer solos Vamos a hacer solos No quiero decirte adiós No quiero decirte adiós La quinta sigue hablando Y hay que escuchar a la quinta Lo dice con su voz Lo dicen con sus manos Lo dicen con el corazón ¿Qué están diciendo? Y claramente Podemos escucharlos Verlos Que hay Gaviota de plata Para Jessy Joy Porque son millones Los que corean sus canciones Alrededor de todo el mundo Y hoy son miles Los que están aquí Para corearlas La quinta vergara Para compartir con ustedes Escuchen, escuchen Está claro No hay nada más que decir Gaviota de oro Para Jessy Joy Para estos hermanos Que tienen Una sincronía de talento Extraordinaria Que han venido desde México Para regalarnos su música Su energía Y su juventud Gracias Chile Me han dejado sin palabras Y eso es muy raro Muchísimas gracias De verdad Queremos que sepan Cuanto los amamos No solo lo decimos aquí Lo decimos en En todas partes del mundo Chile es nuestro segundo hogar Nos han recibido Con los brazos abiertos Los amamos eternamente Esperamos Dejarte sin palabras Pero con muchas más canciones Sobre este escenario Porque seguimos disfrutando Aquí en la quinta vergara De Jessy Joy ¡Gracias! 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 Tus caricias vacías, me las creía De tus besos y abrazos, me dio el día Me engañaste y dejaste Me engañaste, mi pobre corazón Me propuse olvidar, me adorar Volveré a empezar, no voy a llorar Te dejé en el pasado Has quedado olvidado corazón No, 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 no Ya no quiero verte un forte en mi burro Verte, ya te tengo olvidada en un canto Y todo ese tiempo Ya no, 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 no No, 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 no No, 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 no... ¡Arriba Chile! ¡Y arriba México! ¿Quieren más, viña? No los escucho. ¿Quieren más? Que se escuche bien fuerte, ¿ok? Contigo la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Provego la manzana por amor Provego la manzana por amor Canta el hermoso ¡Hermoso! Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Dices que me amas, que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más es en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te pedí de cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy una de la mala suerte Y no, no pasa nada Si el amor no es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, capaz de pedir perdón Tú no eres correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No soy la dueña de tu corazón 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 Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio, tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte ¿Aún quieren más? ¿Están seguros? Porque yo no los escucho Esas manos arriba Tú en dulces mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre tú ¿Quién podría ser mejor? Contigo se abre el sol ¿Qué? 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 Su voz ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Un recorrido por todos sus éxitos. Estos hermanos que vienen por primera vez a este escenario, a hacernos disfrutar, a hacernos cantar. Los vemos emocionados también, contentos. De verdad, muchísimas gracias Viña por esta noche que va a marcar nuestra vida. Gracias a todos los que están cantando en esta noche, de sus casas en Latinoamérica. Gracias, Viña. Gracias, Chile. Los amamos. ¿Qué tal la energía de la Quinta Vergara? Nunca había sentido algo igual. Se los digo de verdad. Nunca había sentido algo igual. Un par de canciones más antes de cerrar el show. ¿Podrían, por favor, Joy? Lo que la gente pida. Para Viña, lo que quieran. Se los agradecemos entonces, Rafa. Claro que sí. Entonces, cerrando el show de Jessi y yo, siguen en la Quinta Vergara. Mi vida lloraba en soledad, mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú, mi necesidad. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú, mi necesidad. Y todo cambió. Y todo cambió. Volví a nacer. Volví a nacer. Por tanto tiempo quise, encontrar la solución, a ese gran vacío, que llevaba en mi interior. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú, mi necesidad. Alcé mi rostro. Alcé mi rostro. Y todo, así es tu. Y todo, tú, 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 tú. Todo lo intenté, eras tú. Y todo lo intenté, eras tú. Sai, frío, orgullón. Por dónde quiera me keepin, eras tú, tú. R��� massive. Y todo lo intenté. Baby, você aunque él es en la vida. ¡Y todo lo intenté. Entra principalmente tu casa pequeño, te buscá". Ya noingle te buscá, y todo lo intenté, ¡Esforzando tu car building coaster, Llegaste tú y todo cambió Llegaste tú, la esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nascender 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 ¡Cuánto amor! Les juro, ojalá yo pudiera yo mandarles el mío hasta allá Nos podemos llevar de gira, línea, a todos lados Tengo que confesarte, Jesse, que es el monstruo más amoroso que yo he visto en toda mi vida Les dejamos esto con todo el corazón, los amamos y ojalá que nos veamos muy pronto Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!